Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that Oh girl you fucking fight that Esa es una otra cosa Por lo que odio Kalahari Porque no tenes chance de descubrirte Es como mapa destrozado De ponerle de purgatorio Ponele me he caído y me he hecho triza la mano No yo me quedo arriba Ay casi me caigo Hay un tipo abajo Que tiene como hueso Si porque hay una parte Que se llama ruina Para mi el mapa se tendria que llamar ruina Va venia uno por aca creo Encima aqui no sabes por donde va a subir los tipos Porque hay una abertura aqui Y otra abertura alla Ay me he caido Me van a hacer verguita aqui Ahí hay uno va subiendo Ha subido uno va a subir uno va a subir Se lo veo se lo veo Aqui esta aqui esta Se ha dicho borro 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 momento borro momento Bajo Según mi amigo no se quien ha bajado Yo Yo Justo me quedo abajo Chinga madre Si es que fue no ayer Que cosa Que llegabas heroico Con 10 Ajá se mamó No Ajá Yo quiero luz Yo quiero luz Yo quiero luz Si 18 papá Que como Has visto la pelija de Up Si Bueno Has visto que Al inicio Son como chiquitos ellos Si Oca Bueno Y sueño como Que era yo Era el El señor De chiquito Y De la nada Aca hay uno Te voy a ayudar si quieres Ahí lo he marcado Donde esta Abajo Esta abajo Si Aqui esta Abajo Buena Yo te lo remato Bueno Y de la nada Alguien había como un avión Bueno El vino de uno Yo subí con la chica Esta esa Si Allá esta el otro Y Vamos Este Y como Subiendo Como que Como el avión Si Y como que Iba cayendo Esta es otra parte Que odio Esta es otra parte Que odio De Kalahari Si Iba cayendo Ajá Iba Se iba bien Alto Chocando Con montaña Y después Cae en el lago Re turbio El sueño En un río Y de la nada Si Como que Me estaba Jogando Un pez Así Si Y de la nada Pum Me aparecieron Como en Jujuy Ha visto algo así Creo que 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 vergas Ponele Verdad Claro Y de la O sea Yo corro Chao Me van a matar Me van a matar Por tocar el pescado Era yo Si Era yo Y este Y lo estaba Franchico Lo estaban haciendo Franchico Franchico Siempre Siempre Le tocaba Lo peor Esto me mola A mi Si subí No sabes Si vas a subir Si vas a quedar abajo No sabes Que vas a hacer De aquí Y también Como que Después había Alguien Que O sea La persona Que está Haciendo Sonido Franchico Era alguien De Un Estero Grande No Me caí De Que Me ha Morir El toque Por Así De Tonto Soy Ahí voy Ahí voy Ya No creo Que Llegué Y No 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 Venga Es que Me caído Bien Alto Claro Bueno Y No Y aparte Aquí Ya está Sonido Aquí Uno Corre Pera Corre La Gaby Si De La Gaby Si Ay Boludo Ahí Este Espera Ya te Digo Tengo 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 Mierda Si No No Si Si Y De La Nada Me Recibio Como O sea Derecho Mi Mi Nombre Y Buscado Así Mi Nombre Si Y Encuentro Algo No No Se Que Yo Digo Si No Soy Yo No Soy De Acá Si Y Después Lo Más Raro Si Que Al Chico Pedía Cosas Y Rompía Las Trabas Por Ejá Jabón Esas Cosas Si Y Después Le Digo Yo Pero De Rata No O sea Y Dice ¿Por Que Rompé Cosas Claro Como No Son Tuyas Y Me Venio Corretiendo Y Venio Con La Pelota Si Dice Yo Resisto El 100% De Tu Poder Así Le Dice No Pero Yo Resisto Pero Yo Te Me PEDO El 110 Así Ah Me Mutio Ah Si Le Metió Un Tiro Y Después Ahí Mi Abuela El Negocio Si 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 De la Nada Habio Una Araña Bien Grande Dos Besos Una Person No Eso No Me Lo Esperaba Que Coto Por Atrás Ay La Compañera Que No Lo Ven Mira Bueno 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 El Tamaño Poner Es De Una Persona Si Que Están Curando A Mi Si Compañera J También Bueno Ideas Tío Tengo Y Si No Es Por A3 Por El La Raja Sucia Va Venir El Otro Por Ay No No La Zona Tengo Que Corre 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 Te Está Muerto Está Muerto Dale Buena A Tu Casa Gorza Ajá Se Mamó Era Rico Era Que Bartero El Otro Y De Pancha ¿Viste? ¿Sabe Cuál Es El Que Sueño Wtf Returbio Returbio El Sueño Bueno 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 En realidad Eso No Eso No Parece Un Sueño Parece Una Pesadilla Eso Parece Una Pesadilla No Un Sueño Malo Malo Del Príncipe Como Decía Matocado ¿Qué hacemos acá nosotros? Me preguntan No sé No sé Si la cosa es que tenemos que matar a los que están al frente Porque ya va a venir la zona No tomen zona tampoco Y Si aquí no hay zona igual Ahí va uno Ahí va uno Buena 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 A tu Casa Ahora vos Ahora vos Soy el Pro Yo soy el Manco Cuidado Cuidado Ah Del 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 Por Por Todo Lado Por Todo Cobra 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 Tengo uno Al costado Para que Tengo uno Al costado Para que Tengo uno Al costado Bro 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 Ahí va El Tipo Ahí va El Tipo No le doy ni un tiro A tu Casa Apúntele bien No 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 Uy boludo Me dejó a 5 millón de vid El tipo está al frente Me tiró granada Mira mi skin Si Ay boludo Seis Siete Siete ¿Quién me estoy haciendo? Si Tengo unas ganas De disparar Con el franco Mierde Pero de donde Chango Este me salió De abajo Chucha 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 Para Para Pero este Me salió De abajo Mira Chango Se han quedado A 5 De vida A 2 A 3 A 14 13 Boludo Se han quedado De poca vida Bueno Hay que concentrarnos Y no Hay que concentrarnos Y dejar de hablar Pelotos 4100 Tengo De plata Y bueno Lo que pasa es que no te gasto plata En la primera Por eso No Primero no Por eso Tengo más que yo Yo no Yo gasto casi todo Por comprarme el franco Chuto Y siquiera lo he podido usar bien Porque soy de pésimo Yo llevo casi 8 kills creo 7 llevo Más que todo Eso que yo soy plata Y bueno Bueno eso no tiene nada que ver Tienen que ver con el nivel de jugado Porque poca Son buenos Son malos Y eso que has cambio Una vez juegan los mapas Una sola vez juegan los mapas Ya los conoce Digamos algo Cómo son De dónde Y si pero esta parte Yo no sinceramente Esta parte de Kalahari No la conozco O sea Si si Diego Si veo Bajo Bajala compañera 3 horas Para bajarla 3 horas Para bajarla La compañera Uh Scar Gracias compa No No bajó la compa Bueno No bajó la compa Y si lo bueno No te bajen a vos Ten cuidado Porque allá están los tipos Ya me ha visto uno a mí Aquí está Ya me ha visto ¿Esto no lo ha visto? Pensaba que ya me había visto Hay uno arriba Hay uno arriba Muerto Tremendo tiro a la cabeza Y estamos casi cerca Nosotros los dos Porque llevamos ¿Tiene hongo? ¿Ah? No, no Si tengo Si tengo Ahí hongo Ya tengo Ahí hongo Ahí hongo Hongo Ahí hongo Era malo Era Pero no lo que Los mapas Que aparecía cuadradito ¿Vistó? Vaya a lanzar en la zona Si Era el tipo Kalahari Y así en esa parte Si Uh Esta parte a mí Me mola a mí Porque No No sé para dónde Van a ir los tipos Uh Acá Esto parece Cuando Como cuando Dejas tu casa Con tu Con tus perros Si Tengo paredes Por si la duda Yo estoy acá abajo Esta parte no mató Comis No Esta parte a mí Si Pero Esta parte es horrible Y yo ando por afuera Y ya abajo a la compa Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Conmigo Abajo una Abajo una Ahora le tira granada Corre perra Tiene que correr Y yo tengo uno acá Yo tengo uno acá Uh 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 Hace un rato Conoci al pana Miguel Te voy a mentir Seba Está Despreso Yo tengo uno acá Aquí tengo este Te he visto este Que está disparando Pero O sea Lo escucho Pero no lo veo Está arriba Creo No, no Me dispara Me mata Me mata Me mata Me mata Está baja Está arriba Aquí uno Bajo uno Ah De acá atrás Y hay uno acá atrás Sí Arriba 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 Sí, sí Te tiro granada Atiro granada Sí Ahí está Apúntele bien Casi lo mato Le quería meter un tiro a la cabeza Pero no he podido Ahí se bajó Se bajó Se bajó Sí, sí, sí Está muerto este Vamos Hace un rato Conoci al pana Miguel O te puedo mentir Se ve bastante Uy, chango Uy, casi Y me llegó Mira, 7 y 8 Me mata Toda la escuadra O sea, yo me mata Dígame Toda la escuadra Con él Ay, boludo Voy a conseguir Por fin Vamos Yo tengo Este Oro 3 Voy a conseguir La La dice Artigle dorada Espere Me dice Elige tu equipo Premio mayor gratis Claro Sí, no La verdad que no Liberi Portadores Tengo la dice Artigle dorada Por fin Después de cuando Espera Sí Sí Quiero reclamar Unas cosas Bueno Hace un rato Conoci al pana Miguel Se llama ¿Aceptó el clan? ¿Verdad? ¿O no? Equipo rápido Ya nada más Te lo acepto Este video Lo estoy grabando Dos días Después de haber grabado Los anteriores videos Con Edwin Porque surgió Un problema Del tema Del audio De Discord Que él Ya lo solucionó Ahora Pero Como ve Hoy voy a ir a su casa Capaz que grabemos ahí Pero Mientras tanto Quiero grabar yo La partida esta Bueno Que hay bien compa Por bajarla Bravo Este sí es mi ídolo Yo me te voy a ayudar A ver Cuidado compa Cuidado por la espalda Cuidado Son espalderos Tiene vida infinita Este No se pone más Uy Tremendo tiro Le di Bien Ahora voy a intentar Ayudar a la compa Que está al frente Gracias compa Por ayudarme Le digo A la de atrás No Y bueno A ver Quiero saber Donde está el tipo Ese que la mató Al que está aquí A la compa Ok Ya está ya Vamos compa Vamos Vamos Ah son dos Son dos Estas inmundas Cuidado 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 Voy a intentar A ver Vacun Hace vacuna Hace vacuna Vamos compa Vamos Bien Bien Buena 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 Bien 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 Fue buena Esa fue buena Bien compas Bien Que la dice El triple Y nada más Decima queda bien Que combina Porque combina Con la skin Que tengo puesta ¿Ven que combina? Miren Encima es re brillante Chavo Pero si wey No mames Ok Tienen 10 artigres De ellas Correte Compa Correte A ver ¿Qué puedo hacer? A ver Bajo Perfecto Bien Buena Vamos a ver Lo que intento Ay me hiciste asustar Ay Dios mío Quería rematarlo Pero le falla el tiro A ver Hay uno Campeando Hay uno Campeando Hay uno Rateando Hay uno Rateando Amigo Un ratero Un rateando Allá aquí A ver Se bajó Se bajó Justo lo maté Cuando se iba A morir Por la zona Ok Me voy a Pillar Un mp40 Y nada más Me quedo también Con la desertigre Obviamente Y bueno Ok No sé Por qué Ellos disparan Para llamar La atención A ver Ellos por dónde Vendrán Esa es la idea Ese es el tema La idea no El tema Por dónde Vendrán Tengo una estrategia Que es Dispararle Primero con la desertigre Y al quitarle Tanta vida Después Dispararle Con la Mp40 Tema es ¿Saldrá O no Saldrá Hay que ver Tengo miedo Que me suba A uno Voy a hacer algo No Mejor no Puedo saber Por qué No vienen Uy Uno tiene Escopeta Aquí ya bajaron Un compa Mucho cuidado Compa Hay uno Bajo uno Las patas Le di Perfecto Y este ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No compa También Estás solo No sé Si es la verdad Que hace Con tus Mp5 La verdad Que no Entiendo Buena Queda el otro Queda el otro Pero no lo remates ahí Si mataron al otro ¿Ves por qué te he dicho Que lo mates al otro? Ya era Oye Está bien ser menso Pero por qué Llegar al abuso ¿Por qué Ese afán De romper Récords? Ay Dios ¿Qué le importaba más La kill Que gana la partida? La verdad Que le importaba más Eso Ok A ver ¿Qué tal nos va aquí? ¿Por qué No tengo armas De rush? Solo esta La dice el tigre Pero No es muy buena Que digamos Para dar el rush Aunque me hice Ya varias kills Con esta Así que Capaz que funcione Así Ahora También ¿Dónde están los tipos? Yo me voy a meter Aquí atrás No voy a hacer Por las dudas Ay Tengo miedo ¿Dónde están? La verdad Que no sé Dónde están No los veo Encima uno Sin wifi Le va a llegar La alerta AFK Este La verdad Que no los veo No sé Ni dónde están Ah Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí había el otro Bajo Bien Remato Bien Muy buena 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 Esa Tengo miedo Que me suba Uno Ok Hay uno Que tiene Frank Un compa Puedo Saber Dónde está El otro El tipo A ver El tipo Ese del De rojo Creo que está Allá adentro Ok Está retocado Tiene que salir De ahí Tiene que salir Urgente Porque ya Se irá A la zona Buena 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 Justo Me trabo A mí Super Buena Estaba Igual Estaba Re muerto Ok A ver Me voy a comprar La escopeta ¿Cuánto es que llevo? Cinco Ok Ok La Deezer Tiger Si es buena Pero como Para Como Que para Rush No es muy buena Vamos a ver Ok Me gustarán los tipos No sé Ok Allá Ya están Allá Hay uno allá Y ya bajaron Un compa A ver Voy a venir Por acá A ver Si lo puedo matar Más fácil A ver Con la Deezer Tiger Con la Deezer Tiger No creo que sea posible Pero vamos a intentarlo Buena Uno Buena Tengo uno atrás Va Muerto Muerto Bien Ahí está Ya me vio el tipo Creo Efectivamente Y me mata Y me mata Ay dios Y el compañero Número 3 ¿A dónde está? Ok Vamos vamos compa Pote Pote Vamos Vamos a ver Juega Juega que el like Eso Eso Si Wtf Wtf ¿Y eso? ¿Por qué se movió así de fiero? Se movió Se movió de fiero No Vamos compa Vamos 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 Mátalo Mátalo Bien 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 Que bueno hizo el compay, bien, bien, bien Buena Buena